Hola, hermoso. Yo espero que te encuentres bien. Aunque parece mentira, he estado aprendiendo español durante dos años. La única cosa creo que podría ser que estoy mintiendo es porque no hablo de esos temas así, a menudo especialmente porque no creo que está presionado que podría hablar en español en realidad. Decidí crear este video porque quise mostrar a las personas de Estados Unidos que cualquier persona podría aprender un idioma si tiene el afán de hacerlo en realidad. Yo siento si estoy vaquilando porque estoy un poco nervioso. No uso español de la misma manera hice en el pasado, especialmente en el año pasado. Y también estoy un poco nervioso porque en realidad creo que español es un poco difícil para mí cuando no estoy usándolo día a día. Porque cuando estoy fuera de la cámara, me siento que podría hablar más fluidamente. Pero cuando estoy grabándome, me siento un poco nervioso como, eh, no sé, no sé de qué estoy tratando de hacer las cosas así. Todo mi vida, siempre he querido aprender el idioma, pero no puedo hacerlo porque de las circunstancias de mi vida, la falta de tiempo y la curiosidad de recursos. Pero estoy agradecido de decir que aprendí español y quiero dar gracias a otras personas que me ayudan en línea. Dos personas en YouTube más específicamente. Primero, Ana, Ana, no sé cómo decirlo en español porque creo que el mujer es un mujer, una mujer de Europa. Pero primero, Ana, Ana Lenkovska, porque hizo un rato con una lista de recursos por angloparlantes que quieren aprender español. Segundo, aprendí cómo aprender español de un youtuber se llama de Mike Ben en una manera donde podría usarlo día a día. Porque a la vez, a la vez aprender español no hay, no hay recursos de las personas que prefieran una guía día a día de cómo aprender un idioma. ¿Tienes cierto lo que digo? Creo un video con recursos y una multitud de maneras podría incorporar español en mi vida con un horario ocupado. ¿Por qué de esas personas aprendí cómo aprender español eficazmente día a día y ganar confianza en mis habilidades? Porque he visto personas con fondos similares hacerlo. Decidí aprender español cuando veía tantas personas espanohablantes tratando de comunicar con otras personas en espacios donde no hay nadie que podría hablar su lenguaje. Al crecer, preguntaba a varios adultos, ¿por qué hace falta que los aplicantes aprendan inglés cuando podrían aprender español o cualquier idioma? Claro, varias personas me han dicho que si estás emigrando a estos Estados Unidos necesitas aprender inglés. Entiendo hasta cierto punto porque inglés es el idioma estándar acá. Por otro lado, en mi opinión, no es justo porque se requerimos todas las personas a aprender inglés cuando tenemos los recursos a aprender otros idiomas. Creo que hace falta que aprendamos otros idiomas para ser competente culturalmente, especialmente en los Estados Unidos, donde tenemos un sinfín de culturas que están mezclando constantemente en todas partes de los Estados Unidos. He escuchado de las personas que me dijeron que angloparlantes en los Estados Unidos no son buenos con idiomas, pero obviamente no es la verdad. ¿Por qué de tal estereotipos decidí creer un video como así? Quiero mostrarte y mostrar a otras personas que si podría hacerlo, puedes hacerlo. No estoy impresionado conmigo mismo porque creo que la habilidad de aprender español es algo alguien podría hacer si tuviera el tiempo, recursos y compromiso. Puedes hacer cualquier cosa que te propuses incluye aprender español o cualquier idioma si quieres. Dígame, sigue enfocándote y trátalo. Pues yo ojalá que salga bien. Espero que disfrutaste este video y que te vaya muy bien. Gracias. Gracias.